y como le decía auditorio y como le decía a nuestros invitados fuera de cámaras, este trabajo que están haciendo hay que reconocerlo, hay que darle difusión porque muchas de las veces estamos esperando el apoyo institucional y nos quedamos cruzados de verazos, pero ellos no lo han hecho así. Ellos han buscado, ellos han trabajado, lo siguen haciendo y el resultado es esto, esta pequeña industria, esta microindustria en la que fabrican tamarindos. Desafortunadamente no han logrado colocarlos en el mercado de forma ya formal, pero están trabajando en eso, ojalá y no sea mucho el tiempo que tenga que transcurrir para que usted al ir a alguna de las tiendas de autoservicio, a su tienda de la esquina, encuentre estos productos que sin duda para ustedes sería de gran ayuda, ¿verdad? Sería de mucha, mucha ayuda. Nos quedamos pendientes con el tema de la participación de los papás. La señora Ofelia, doña Ofe, como usted la llama, una persona muy activa, muy metida en la venta de los productos, pero el resto de los papás, ¿qué hay de ellos? Sí, sí participan, pero de una manera muy ligera, esa es la realidad. Nosotros como administrativos de la institución, promovemos el tamarindo a instituciones oficiales como GOMODIF o Universidad y cuestiones de ese tipo de entrar a cuestiones organizativas. Sin embargo, eso es muy casual. Mencionaba usted, tiendas de autoservicio y eso, hemos, nos hemos acercado, pero vemos, para mala fortuna, que hay mucha competencia del tamarindo a muy bajos precios y que lógicamente, pues lo que se vende es lo que cuesta menos, ¿no? Y de ahí nos, mejor, no, se va a quedar en los anaqueles, se va a quedar, ¿no? Quisiéramos encontrar la forma de cómo meter a Walmart o, no sé, a otra tienda de ese tipo, pero que hubiera, pues no sé, cierta colaboración, cierta participación como empresa, ¿no? Y que no se quedaran ahí los anaqueles, los tamarindos que se mandaron, porque hay, como le decía, el mismo producto, tal vez más atractivas que un monito, que una figurita, que no sé qué tanto, que un, ¿cómo le llaman? Mercado de tequila. Ajá, este, bueno, hay de diferentes tipos de figuras, muy atractivas para los chiquillos y, 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 este, y cuesta dos pesos, dos cincuenta, tres pesos. Un peso. Está costando cinco pesos el tamarindo que vendemos, pero poca gente ve lo natural, poca gente ve más allá. Claro, hay que tomar en cuenta que los otros tienen conservadores, tienen productos químicos, este es un producto que, que le denominan changuin, es la marca con la que trabaja este Instituto de Educación Especial Helen Keller y aquí nos traen tres presentaciones, viene una en dulce picoso, salado picoso y dulce, ¿cuál es la más sabrosa? ¿Cuál te gusta más a ti, Gisela? Eh, dulce salado picoso. Dulce salado picoso. Dulce. Perfecto. ¿Por qué no le haces una invitación a la gente para que busque sus changuinas? Les invitamos a tratar a la persona que lo pruebe, para que prueben el tamarindo y guste copar. Claro. Y además, pues, no, no, no son caros, son cinco, cinco pesos nos dice, ¿verdad, don Júlio? Cinco pesos. Cinco pesos, cinco pesos nos dice desde allá nuestro amigo Iram, también participando, es interesado en la promoción de sus productos, doña Ofe. Sí, sobre todo haciendo la pequeña aclaración, los changuinas para los jóvenes siempre es un apoyo. Y yo desde que llegué a Helen siguen siendo cinco pesos. Entonces yo sí le toco los corazones de las personas porque más que nada es un apoyo para los jóvenes. Porque los jóvenes a través del tamarindo, como decía Gisela, perciben un salario de ellos mismos, de su propia microindustria. Entonces es algo mucho muy interesante que en este momento me gustaría expresar en primer punto. Esta es una terapia ocupacional para los jóvenes, en primera. Y mucha gente se resiste a apoyar a los jóvenes. Muchos dicen, ay, a mí no me gusta el tamarindo, ¿no? No, 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 no es cosa de eso. Se trata de que las personas que tengan un buen corazón, digan si me gusta o no, simplemente no deseo apoyar, ¿no? Claro. Sí, pero muchas personas así, ¿no? Y como yo siempre he dicho, ¿no? Los jóvenes se apoyan con todas las personas que tienen ese gran corazón. Tanto de empleados de gobierno, empleados de gobierno, no de gobierno, sino empleados de gobierno. Y personas que van sobre calle también, ¿no? A veces uno va muy triste porque llega uno a las oficinas y muchos de oficinas dicen, no, 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 hoy no, hoy no. Y sale uno a la calle y en la calle muchas veces dicen, ah, son los changuines, a ver, este… Ya los ubican, ya los conocen. Sí, 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 los changuines son… no son desconocidos en Oaxaca. Los changuines son así Helen Keller en presencia. Bien. Y también como no es un producto comercial, en muchas tiendas hay personitas que sí, se quedan con cinco, se quedan con diez, o se quedan con tres, uno de cada sabor, ¿no? Pero yo les agradezco mucho porque a pesar de que ellos tienen ahí una diversidad de dulces y en tamarindo, porque hay dulces de tamarindo que cuestan 50 centavos, entonces… Pero eso ya no es tamarindo, ¿no? Los jóvenes son jóvenes especiales que no pueden usar conservadores. Entonces, este tamarindo es una pulpa natural. Lo importante de todo esto es que están haciendo gente autosuficiente. ¿Cuántos jóvenes son los que trabajan en la elaboración de sus productos? La cantidad de alumnos son 25 alumnos con discapacidad intelectual, todos, distribuidos en cuatro niveles, según sus aptitudes de cada nivel. Indudablemente que el trato es parejo de acuerdo a sus capacidades, sus maestros, sus terapias, todo lo que va encaminado a la autosuficiencia e independencia personal. ¿Verdad? Quisiera únicamente, antes de terminar mi intervención, hacer el comentario de que esta es la segunda etapa, el aspecto laboral que va a ser de por vida, pero la ubicamos como segunda etapa y viene la etapa más crítica y difícil a la que usted ha hecho hincapié constantemente qué pasa a través de los años. Tenemos un proyecto llamado Casa Hogar para una Vida Independiente, es decir, lo que viene. Un proyecto que ante las instancias oficiales estamos viendo la posibilidad de un apoyo para que se empiece a edificar ese lugar que por derecho les corresponde a ellos. Tenemos actualmente, dentro de las 25 personas que estamos comentando, siete personitas de DIF, huérfanos, que cuando nos ven nos dicen, papá, de veras que nos sentimos pero sumamente halagados y a la vez, no sé, emocionados cuando un muchachito, papá, o va una niña y le dicen, mami, y así por el estilo. Pero no conocen el amor, el amor paterno desde luego, pero estando ahí son tan maravillosos entre todos ellos que, hijos, vaya, son felices, son felices. Les faltaba ese cariño para estos chicos de DIF que estamos absorbiendo desde hace ya unos dos años aproximadamente. Lo veo muy emocionado, don Jorge, hablando sobre estos jóvenes, estos niños, estos muchachos a los que Helen Kelly les da esta atención. Así es, yo creo que es algo maravilloso para nosotros el dar. Ya recibimos, ahora estamos en la etapa del dar. Ojalá y esta mentalidad la tuvieran muchos padres y haríamos de ellos algo más de lo que ellas son. Si alguien, alguna mamá, quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo le puede hacer? ¿A quién recurrir? Claro que sí. Aquí en estos trípticos, bueno, aprovechando mañana los jóvenes aquí en el Palacio Municipal de Dolores, van a tener una participación a las 4 de la tarde. Va a haber un stand a partir de las 10 de la mañana con el tamarindo que elaboran. Ahí vamos a ver varias madres, que es cuando nos reunimos las madres realmente, cuando son pequeños espacios que tienen los jóvenes dentro de la sociedad cuando hay un evento especial. Entonces, ahí van a estar los jóvenes, los jóvenes van a tener un baile de salón, ¿verdad, licenciado? A partir de las 4 de la tarde ellos van a tener su intervención y ya los padres vamos a estar de las 10 hasta que se acabe. Perfecto. Ya nos decía Iram que a él le gusta bailar, ¿a ti te gusta bailar? Sí, pero ahorita no puedo. Pero vas a estar presente. Sí. Ofreciendo los productos changuines, por supuesto. También aprendemos a cocinar porque lo están enseñando a cocinar a leer. Ah, mira, ¿están aprendiendo a cocinar? A cocinar, sí. Ya leé, de 8 a 9 estamos aprendiendo a leer. De 9 y media lo enseñan al obis, ejercicio de al obis y de potas. Ya a las 10 y media ya les allinamos, a las 12 ya comenzamos con el taller. Perfecto. Ay, qué bien. Me da muchísimo gusto haber conocido la tarea que están realizando ustedes a través de esta organización, de este Instituto de Educación Especial Helen Keller y de la Asociación Prodeficiente Mental en Oaxaca. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Con mucho cariño para que lo juegue. Ah, pues muchísimas gracias Gisela, muchísimas gracias Iram, Doña Ofe, Don Jorge, muchísimas gracias. Esto seguramente va a llegar a gustarle a nuestros compañeros con quienes compartimos este foro de televisión los changuines. Y lo invito a auditorios, si usted los ve por ahí en la calle, si los ve vendiendo, adquiéralos, adquiéralos, porque con esto va a ayudar a estos jóvenes que están siendo independientes. Rápidamente le comento, Servicio Automotriz del Sureste le ofrece servicio de frenos en general, servicio de afinación, suspensión, cambio de clutch, alineación y balanceo, servicio de lubricación y mecánica en general, calidad en el servicio y refacciones, el lema de Servicio Automotriz del Sureste. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 105 en la Colonia Reforma y los números telefónicos son 51-322-24 y 51-355-26. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por el favor de su atención, por su presencia en este programa de Espacio Ciudadano. Lo invito a auditorio para que nos veamos en la siguiente emisión, 12 horas del día, canal 152 de Cable. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.